No eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por ti Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tardío temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber ya hecho más por ti Más cura soledad Yo estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro mamá Tú eres el amor Tú eres el amor Del cual hoy tengo El más lindo recuerdo El más lindo recuerdo de este mundo Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo ¡Belleza! Pues yo también me pago ¿Cómo que no? ¡Bravo! ¡Espectacular! Gracias al mariachi M.B. Saizar Por acompañar a estas dos grandes y talentosas ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! No, 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 no Con mucho amor para ti, Uri ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Vosotras dos juntas! O sea, ¿qué es esto? ¡Por Dios! No me lo puedo creer O sea, en cuanto habéis arrancado Se me estaban saltando las lágrimas Enhorabuena ¡Qué hermosa presentación me acabáis de dar! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! María Liz, qué rico tenerte otra vez acá, pero esta vez en la voz senior y le dije, ¡creción! La estaba viendo ahorita en el video que pusieron antes de que salieras a cantar. Estábamos aquí hablando y digo yo, yo no sé, porque como ella es así medio timidilla, ¿sabes? Pues igual luego no se pone a hablar con María Nélvica. ¿Qué tal que fuera timida de María? Y de repente que yo la veo ahí, así con las orejas de conejo, saltando por todos lados, pasándola divino. ¿Te lo has pasado bien con María Nélvica? Espectacular. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido trabajar con una señora de esa estatura, de artista? No, pues yo estoy muy orgullosa y muy agradecida con Dios por esta oportunidad, porque toda la experiencia que tiene ella y en esta etapa de mi vida, creo que es muy importante para mí y además es una persona espectacular y que sin duda siempre la llevaré en mi corazón. Y Natalia empezó esta semifinal llorando y estoy segura que también más de uno en casa lo está haciendo y no lo pararemos de hacer. Nati, te felicito.